En cuanto a las exportaciones colombianas, Colombia exporta alrededor de 32 mil millones de dólares anuales. Los productos que además exporta Colombia son café, petróleo y oro. Esto es la base de la economía colombiana, una economía sólida y en constante crecimiento. ¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este videazo, familia. Porque como ya lo vieron en el título, vamos a reaccionar a ¿Es Colombia una potencia mundial? Este es el increíble poder de Colombia. Así que si tú no sabes estos datos de tu hermoso país, quédate en este video para que lo conozcas junto conmigo. ¡Familia! Muchas gracias por seguirme apoyando. Como ya saben, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es súper importante, familia, para que ustedes apoyen este canal a crecer un poquito más. Y para que ustedes estén colaborando con este humilde servidor para poder viajar próximamente a Colombia. A este país que tanto amo, caramba. Y también, familia, no olviden que por aquí les va a aparecer mi Instagram por si quieren ser los próximos en recomendarme un video nuevo, familia. Por allá los leo, por allá trato de contestarle a todos lo más que puedo. Así que bueno, familia, si quieres recomendarme algo, pues ya sabes, por ahí está mi Instagram. Ahora sí, vamos a darle porque la neta ya estoy ansioso de conocer cuáles son estos datos de Colombia y cuál es el poder de esta maravillosa nación. Y si es una potencia mundial, ¡venga! Pues vamos a darle, familia, porque ustedes saben que para mañana, para mañana es tarde. Colombia es un gigante dormido, uno de los países más poderosos de toda América Latina. Esta nación sudamericana ya es al día de hoy una de las mayores potencias de toda América Latina. Colombia tiene una gran cantidad de población, recursos naturales, un gran territorio. Y es por así decirlo, el siguiente gigante de toda América del Sur. Por lo cual, en este video te quiero presentar qué características tiene Colombia que lo hace en una gran potencia mundial. Además de cómo se verá en los próximos años. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Yo creo que es su biodiversidad, ¿no? Esto debe de ser un punto clave, la biodiversidad y la ubicación geográfica. Empecemos con lo más importante, la gente, su población. Colombia es el tercer país más poblado de toda América Latina y del idioma español. Cuenta con 50 millones de habitantes dentro de su territorio. Colocándose como el país número 28 más poblado de todo el mundo. Y el más poblado de todo el continente americano. De hecho, su capital, Bogotá, la ciudad más poblada del país, cuenta con 10 millones de habitantes. Es una de las principales ciudades de todo el mundo. Actualmente, está compitiendo a la par de Lima o Santiago de Chile por la cuarta ciudad más importante de América Latina. Uno de cada tres colombianos viven en la capital, compitiendo por ser la cuarta ciudad. Pero, es el tercer centro financiero más importante de toda América Latina. Detrás de Ciudad de México y Sao Paulo. ¡Oh, mira! No, increíble, increíble. Y es que no es para menos. No es para menos. Están creciendo abismalmente. ¡Qué chingón lo de Colombia! A pesar de que esta es más poblada que Bogotá. Colombia es uno de los países más influyentes de América Latina. Este país tiene una gran influencia en toda la región de Sudamérica por su poder económico. Sus principales socios comerciales y financieros son Estados Unidos, Panamá y China. Por otro lado, volviendo a la gente. La edad promedio en Colombia es de 24 años y esto lo convierte en un país muy, pero muy joven. Y con la edad especial para tener una buena mano de obra. Los adultos mayores de 65 años solo representan el 8% de toda la población. Mientras que las personas entre 15 y 65 años representan casi el 80%. La población económicamente activa es de casi 20.5 millones de personas. Es decir, las personas que tienen las posibilidades de trabajar entre estas edades. Colombia está entre los países con mayor tasa de desempleo en América Latina. Lamentablemente teniendo al 10% de toda su población desempleada. En cuanto al territorio Colombia... No, esto es una tristeza, familia. Ojalá que esto cambie en los próximos años. Porque qué lamentable que tengas el 10% de tu población con desempleo. Es muy triste, muy triste no conseguir un trabajito, ¿no? De una extensión de casi 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Colombia, en verdad, es un país muy grande. La nación se encuentra en el puesto número 4 entre los países más grandes de América del Sur. Y el puesto número 25 a nivel mundial. El territorio colombiano es realmente inmenso. Para que te hagas una idea, en el territorio podría caber fácilmente Alemania 3 veces. Reino Unido 5 veces. España 2 veces. Y uno de los países más desarrollados, Suiza, más de 30 veces. Y curiosamente, todas estas naciones tienen una economía más grande que la colombiana. En cuanto a los recursos naturales, Colombia tiene una gran vastas edad de ellos. Pero lastimosamente no se aprovechan de lo mejor posible. Colombia es uno de los países que más produce alimentos en todo el mundo. Esto debido a que Colombia tiene una gran cantidad de lugares para sembrar y cultivar alimentos. Y la mayor cantidad de estos lugares tiene un excelente clima para los alimentos. Por ponerte un ejemplo, Colombia es uno de los mayores productores de café en todo el mundo. Además de ser uno de los mayores productores de aguacate y aceite de palma de todo el planeta. La ubicación geográfica de Colombia le beneficia muchísimo en la agricultura. Porque la tierra colombiana es muy fértil. Cualquier cosa que siembres, cualquier cosa que vas a cosechar y en buen estado. La tierra colombiana es maravillosa para sembrar. Me encanta porque el campo, la gente de campo en Colombia debería tener muchísimo apoyo. Porque ellos son los encargados de llevar a cabo el sustento. Perdón, de llevar el sustento a los mercados, ¿no? De nutrir y de exportar al mundo entero esto tan maravilloso que tiene Colombia. Me parece muy bonito, muy muy bonito. Y debería apoyarse muchísimo el campo porque, como les digo, la geografía que tiene Colombia le beneficia muchísimo en la agricultura. Es una chulada la tierra colombiana. Colombia es uno de los principales vendedores de café en todo el mundo. Lo cual es muy importante para su economía. En cuanto a recursos naturales no renovables, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de reservas de agua de todo el mundo. Además, Colombia está entre los primeros 35 países con mayores reservas de oro negro del mundo, el petróleo. Colombia cuenta con 2 mil millones de barriles de reservas de petróleo comprobadas en su territorio. Además de ser el cuarto país en la región que más produce este recurso. Por otro lado, la minería también es un tema muy importante para Colombia. Es uno de los mayores productores mundiales de oro, plata, esmeraldas, platino, níquel, cobre y carbón. Colombia es un país lleno de recursos. Es que tiene todo para ser una potencia mundial. Ya quisiera Rusia tener todo esto. Ya quisiera que otro país, Suiza, ya quisiera Noruega tener todo esto. O sea, increíble lo que tiene Colombia en su territorio. Ni Alemania tiene todo esto. Y sin embargo, ellos sí son países que son potencia mundial. Es impresionante, impresionante. Como nosotros tenemos todo y no lo sabemos aprovechar. ...naturales y es realmente enorme. Colombia, además de ser un país enorme, es un país muy bello. De hecho, sus hermosas playas y los pueblos con arquitectura de la época colonial son el principal atractivo de toda la región colombiana. En cuanto al turismo, Colombia recibe a más de 4 millones de turistas internacionales anuales. Colombia es el noveno país más visitado de toda América Latina. Los lugares más visitados de Colombia principalmente son lugares como Cartagena por sus hermosas playas y sus grandes edificios. O la capital de Bogotá por temas de negocios o para conocer simplemente su gran cultura. Que es un atractivo para los turistas de todo el mundo. Aunque también regiones como las del Amazonas atrenaen muchos turistas por su belleza natural. Colombia, como ya lo vimos, se podrá decir que es una gran potencia mundial. Es el país... Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Cali... O sea, Colombia... Vamos a seguir poniendo a Colombia de moda, ¿no? Vamos a pasarlo del noveno lugar a un quinto lugar y a un cuarto lugar de los países más visitados en la región. Es que todo mundo debería conocer la belleza que tiene este país para ofrecerle a todos los visitantes. Y más que nada, la gente. ¿Cómo reciben a los turistas? ¿Qué es lo que más me han dicho? El colombiano recibe al turista de una manera maravillosa. Así que, pues yo creo... Porque todos dicen, el día que vayas a Colombia no te vas a querer regresar. Así que, familia, hay que visitar Colombia. Hay que ir a Colombia. Dichosos ustedes los que nacieron en este maravilloso país. Es el café en América Latina. Solo este país representa un cuarto de toda la Unión Europea. Para que te hagas una idea de lo gigante que es este gigante dormido. Colombia, además, es una gran potencia en la rama militar. Es el segundo ejército más poderoso de toda la región de América Latina. Y un gran aliado de Estados Unidos, por así decirlo. El más importante de toda la región. Y tiene planes de entrar a la OTAN. Colombia está expandiendo su ejército. Y es más poderoso ya que el mexicano o el argentino. Y pese a que estos dos países tienen una economía más grande que la colombiana. El ejército colombiano es más poderoso incluso que el de Singapur o el de Irak. Colombia es un pueblo muy importante en la logística mundial. Puertos como Catagena y Buenaventura conectan a Colombia con todo el mundo. Esto nos lleva a otro punto. La inversión extranjera en Colombia. El mercado colombiano es el segundo más grande de toda la región de Sudamérica. Anualmente Colombia recibe aproximadamente 10 mil millones de dólares de inversión extranjera. La tercera más alta de América Latina según analíticos. Colombia es el mejor mercado de toda América Latina para desarrollar proyectos y emprender. Y ciudades como Bogotá y Medellín. Están entre las mejores ciudades del mundo para desarrollar nuevos proyectos y negocios. El actual gobierno colombiano apoya mucho a la inversión para desarrollar el país ya que se crearon leyes nuevas para apoyar nuevas empresas pequeñas y medianas. Colombia se perfila como una de las mayores potencias del mundo del día del mañana. Colombia al día de hoy se ha convertido en una de las mayores potencias agrícolas de todo el mundo. Colombia es una mega granja. Pero también Colombia apuesta por la industria manufacturera. Esto debido a que las autoridades colombianas han abierto el país a la inversión extranjera como ya antes se mencionó. Con esto grandes empresas automotrices han llegado y entablado sus fábricas en Colombia. Un ejemplo de esto es la gigante Toyota que está en Colombia. De hecho Colombia es una de las principales potencias manufactureras de América Latina. Oye, yo no sabía que Toyota estaba en Colombia. O sea, sí sabía que existían los carros Toyota en Colombia, pero no sabía que una fábrica donde se ensamblan autos Toyota estaba en Colombia. Creo que también Volkswagen o Polo. No, ay, tonto, el Polo es de Volkswagen. Estoy bien tonto. Mazda, creo que Mazda también está. No, sí, no me acuerdo. Yo sabía de una automotriz que estaba en Colombia, pero no me acuerdo ahora el nombre. Pero de Toyota no sabía. 32, mayor productora de automóviles de todo el mundo. Compitiendo a la par de potencias como Holanda o Suecia. En cuanto a las exportaciones colombianas, Colombia exporta alrededor de 32 mil millones de dólares anuales. Los productos que más exporta Colombia son café, petróleo y oro. Esto es la base de la economía colombiana. Una economía sólida y en constante crecimiento. Bueno, Colombia en la actualidad es la cuarta economía de América Latina y la número 39 a nivel mundial. Pero según analíticos, para el año 2050 entrará en el top 25 de las potencias más grandes del mundo. Países europeos han llegado al tope de su desarrollo y los países emergentes como Brasil, México o Colombia se imponderán como las mayores potencias del mañana. Para el año 2050, Colombia habrá superado a Austria, Argentina y los Emiratos Árabes Unidos. Y estará perfilado a entrar a las primeras 25 economías del mundo para el año 2050. En 30 años, Colombia se disputará con Argentina el puesto por la tercera mayor potencia de América Latina. Los mayores analíticos del mundo saben el potencial que tiene Colombia y el futuro que puede llegar a tener. Pero para conseguir eso, tienes que seguir descendiendo los temas de corrupción. Las autoridades ya están haciendo lo suyo. Y el pueblo colombiano necesita seguir progresando para conseguir entrar entre los primeros 25 lugares. Colombia actualmente ya está descendiendo en los temas de corrupción. Y para el año 2050, Colombia probablemente será la tercera economía más grande de toda América Latina. Uff, ¿te imaginas lo maravilloso que sería todo esto? Oye, qué buen video, eh. Qué buen video, familia. Me encantó. De pe a pa, me encantó el video. Familia, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y también espero que ustedes hayan conocido más información sobre su lindo y hermoso país. A través de mi canal. De eso se trata este canal. De que ambos, o sea, ustedes y yo, conozcamos y sepamos lo maravilloso que tiene Colombia para ofrecerle al mundo. Qué buenos datos. Y ojalá que sí se cumpla que Colombia sea la tercera potencia más importante de Latinoamérica. Por ahí del 2050. Ojalá sea mucho antes. Para que lo podamos disfrutar muchísimo. Yo siempre he dicho que tienen todo para ser potencia. Comparten dos océanos. Tienen una ubicación geográfica maravillosa. Su geografía está divina. O sea, tienen un suelo hermoso. Un suelo próspero. Donde cultivan y cosechan muchos productos. O sea, es una tierra tan fértil. Que deberían de aprovecharla siempre un poquito más cada día. La verdad, yo estoy maravillado con lo lindo y lo hermoso que es Colombia. Si tú eres colombiano, siéntete orgulloso. Y si tú eres un colombiano que se la pasa criticando a su país. No entiendo las razones. De verdad, vives en un país maravilloso. Vives en un país próspero. Vives en un país que no depende de sus políticos. Yo siempre he dicho, no dependemos de nuestros políticos. Al final de cuentas, es el pueblo el que trabaja. Al final de cuentas, es el pueblo el que sale a luchar. El que sale a gozar. Claro, la política importa. Y la política es necesaria para menear un país. Pero nosotros siempre sabemos salir adelante. Digo, date cuenta. O sea, tenemos todo para ser prósperos. Todo para ser prósperos. De verdad, hay que sentirnos orgullosos de la tierra en la que estamos. Sin importar los defectos, pero sí resaltar mucho sus virtudes. Este muchacho me llena de orgullo. Familia, pues les mando un fuerte abrazo. Espero que se encuentren súper bien. Ojalá que este video les haya gustado. Insisto, espero que hayan aprendido algo nuevo de su maravilloso país. Y si les gustó el video, ojalá me lo hagan saber dejando su buen like. Suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Insisto, con esto ustedes están apoyando a que próximamente seamos nosotros los que estemos disfrutando Colombia en primera persona. Yo les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado. Y les agradezco mucho a todos los que están comentando día a día. Los que están dándome datos, los que están dándome información. Y los que están en Instagram recomendándome videos. De verdad, se los agradezco muchísimo, familia. Así que bueno, no olvides que por aquí te va a aparecer mi Instagram. Por si quieres ir a recomendarme algún video nuevo. Yo como siempre te digo, te mando un fuerte abrazo. Y cuídate muchísimo porque nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!